Mi nombre es Eliana Valencia, nosotros somos Teleafro, lo nuestro es a través de la comunicación y medios alternativos romper los estereotipos y los paradigmas sobre la población con información sobre los territorios y con información sobre nuestras prácticas culturales y ancestrales. Lo mío es Teleafro, una sola raíz. Mi nombre es Diana Arias, yo soy productora audiovisual y pertenezco a una productora que se llama Impulsos Film. Lo mío es la promoción y la defensa de los derechos humanos. Con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos buscamos darle espacio a los productores y realizadores audiovisuales para que nos cuenten y nos hablen sobre estos temas. Mi nombre es Iván Martínez Ríos, el proyecto en el que estamos se llama Divencine y es un espacio en el cual invitamos a las personas oyentes y sordas a tener una experiencia que les permita mejorar su comunicación. Mi nombre es Juan Camilo Moreno, nuestro colectivo se llama Playtime Cinefil y Rock and Roll. Es un cineclub que nació en Bogotá hace tres años. Todos los que conformamos el cineclub somos realizadores de cine. Tenemos también nuestros propios proyectos. Lo mío es la cinefilia y el rock and roll. Mi nombre es Sebastián Brán Sánchez, hago parte de un colectivo llamado DiabloFoot, colectivo de literatura, música, audiovisual para niños y jóvenes. Nosotros venimos a Expo Jóvenes con un programa llamado Su Fue. Es un programa que trata de rescatar e invitar a hacer televisión con recursos muy básicos que hay en nuestros hogares como cartulina, crayolas, plastilina, bombillas de la casa. Lo que queremos hacer con ello es poder poner sobre la mesa la posibilidad de hacer audiovisual como si estuviéramos jugando. Lo mío es televisión jugando. Chao.